Queremos avanzar porque esa noche la gente quiere bailar, la gente vino a disfrutar, pues en este programa quiero saludar muy especial a mi amiga Naye, las chicas cañasabrosas del sur de New Jersey hoy presente claro que sí, para toda la banda que está con nosotros, dice para todos los chamacos del sabor siempre cañaverala, cañabandonda, contigo como siempre, gracias por acompañarnos vámonos Ricky, vamos a bailar este tema que nos dice y llegó la continuación de dos en uno, dice así y vámonos Ricky, vamos a bailar, vamos a gozar con el cañaveral esa noche cande saló la frontera dice en esa noche videoafirmación en las cámaras que lo graba la cámara que graba sola videoafirmación en el straviazo mi ahijado Giovanni videoafirmación en el straviazo dos en uno la segunda parte todo mundo grábale Juanito ya se ha enterado que tú en mí existes Juanito Mora estoy muy triste ahora si hagamos historia Juanito eres tú toda mi realidad tus ojitos esa noche esa noche para mi hermosa maraguana miran llego al infinito la gente de San Feli Rico y me siento allá nos vemos solito mes de julio como tú no hay más ven no juguemos más y la famosa sirenita y mis molotes donde yo te entregue todito mi amor y hacerte tus sueños una realidad dice la banda de de loco Nina Negro el coreano Giovanni Ángel chica blue dice el famoso Cavernas toda la banda el juramento dice toda la banda Prados de KTP para saber que esto es de video afirmaciones en travieso que 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 dice no soy nando mucho menos Gio acá pero somos sus padrotes y maestros poderosos de la cumbia dice los menos borrachos drogadictos cogelones y locopiones puro poderoso puro poderoso puro poderoso la caña bandota siempre pero siempre para siempre hoy en toda la perra vida sonido la caña de la sabor gracias a mi gente de San Andrés Calpa Cholulito la Bella que 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 en sabor dice para todos los traviasos de la 42 es rito hasta la ciudad Los Zombies, Philadelphia, para Iván, para Chimil, Bola, ese Giovanni, para Macario, hoy presente, siempre pero siempre para siempre Cuando me miran, mi chamaco roquerito, Arkansas, la gente de San Andrés Calpa, dice porque no te podemos fallar, hoy te venimos a apoyar, ya llegaron, el famoso pulquito López, dice para sus más, la flaquita López, chamacos del sabor, hoy y siempre, siempre pero siempre para siempre El Internacional Somito Cañavera, organización Sangre Sonidera, ya presente José Padrino, el Indomable del Sabor Puro, 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 puro Cañavera, son un curamento Mi chamaco Les Moki Para saber Esa noche venga, dice para Chelita Y a presente Dice Poderoso Junior Y los poderosos de la cumbia A presente contigo Cañavera Que suene, que suene, que suene, perdón Dice un cañamadrazo para Sonido Rogerito La banda de Arkansas Mi chamaco El Internacional Sonido Cañavera Dice ellos nos quieren que subimos Dice porque Otros Solo nos hicimos ilusiones Dice que vengan a salir de Perrón Esa noche los mejores Dice como otros Más cabrones Lo dice Mexiquín De regreso Puro Poderoso Puro Poderoso Ya se va Bueno, bueno, bueno Es aquí nada más Hoy queremos saludar a mi canal Videoafirmaciones Martínez Junior Para el amigo José Luis Que hoy está presente con nosotros Muchas gracias A toda la banda Que bueno, pues hoy se dejó venir Sí señor En esa gran noche En ese gran programa De aniversario De aniversario De aniversario De aniversario Gracias por ver el video.